El próximo jueves 8 de marzo es el Día de la Mujer y con tal motivo Canal Coin Televisión ha preparado un programa especial para conmemorar esta fecha. En su contenido, entre otros temas, se dará más a conocer el nuevo servicio de atención psicológica que está disponible desde el mes de febrero en el Área Municipal de la Mujer, en el Centro de Servicios Sociales. Este servicio está subvencionado por el propio Ayuntamiento y por el Instituto Andaluz de la Mujer. ¿Qué objetivos queremos conseguir con este servicio? Es darle atención a todas las mujeres de cualquier edad y que puedan tener problemas de autoestima, o problemas de salud, o problemas de familiares, etc. El nuevo servicio de asistencia psicológica del Área de la Mujer es gratuito y está abierto a todas las personas que quieran acercarse, ya sean mayores o jóvenes. Solamente tienen que pedir cita. En el tiempo que lleva disponible, ya han atendido a 20 mujeres. Muchas veces pensamos que los jóvenes, por ser jóvenes, no necesitan nuestra atención o apoyo psicológico, pero sí es importante que también se sepa que estamos atendiendo a esta población joven. Las personas que acudan a este servicio encontrarán orientación y acompañamiento psicológico, independientemente de la situación en la que se encuentren. Pretendemos escucharla, atenderla, y apoyar las decisiones que tome la propia mujer. Por lo tanto, si ya decide ella poner denuncia o cualquier otra actividad, nuestro servicio municipal de información de la mujer también ayuda a tramitar este tipo de gestiones. Incluso tenemos también colaboración, como sabemos, con el Colegio Oficial de Abogados, que tiene existencia gratuita. Entonces, para que veáis que hay muchas ramas que están dedicadas a la mujer, en el ámbito de la mujer, que también son gratuitos desde el ámbito del Área de Igualdad. Estamos vinculados a otros tipos de gestiones.